En el atardecer, directamente en La Habana, de mi hermosa Baja, Llegarado. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ule, 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 core, giro, como, giro, como, kente, arapa, gine, ori, apani, apaña y humilde, o luco, soma, ras, beka, wo, 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 wo. Gaviacín chango. Upe para upe. El huevo a Sonsang. Cabo. Ay, nauka. A cama, wo. Ay, nauka. Cama, wo. Ay, nauka. Cama, wo. Ay, nauka. Ay, nauka. Gaviacín le chango. Ay, nauka. Camo, wo. Ay, nauka. Camo, wo. Ay, nauka. Un mojón, coló y tótele y llave Tres tambores y cota picada Legados del pueblo y orúa Hoy convertido en la esencia de Cuba Ni mayoral, ni latido, ni grillete Pudieron callar la hoja De aqués y marrón que a pie de la ña Juro mantener con vida el tambor Ule ule con el hiroco Hiroco como que que Ara baile Ori a pani A baña y humide O luco son malas de cabo Eh, eh, camabo O luco son malas de cabo Cambios y chango Pa' prasiderar En el olivo poderoso dicho Ay, na, uca Cambios y le chango Ay, na, uca A fina, 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 a fina Rabios y le chango, su levado y afrasidera, ah, directamente desde La Habana, ah, azotea más roja, y no. Rabios y le chango, Rabios y le chango, Rabios y le chango. Listo aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.